¡Ay, qué garros! ¡Salud, eh! ¡Ay! Se cayó algo, se cayó algo. ¡Dani! Un aro se cayó. ¡Más mierdas eras vos, marido! ¡Qué merdo! ¡Qué merdo! Las sombras visten lentamente en la ciudad. Se encienden luces de aventura. Sus pasos buscan un refugio. ¿Dónde está? Un encuentro habrá en cualquier lugar. Miladres, dos, ¿y a quién se acerca? Un encuentro habrá en cualquier lugar. Un encuentro habrá en cualquier lugar. Un encuentro habrá en cualquier lugar. La lluvia cae suavemente en la ciudad Se cruzan vientos de tormentas Su cuerpo quiere conseguir complicidad Fuego y seducción al enamorar Vida alrededor si alguien se acerca Otro amor fugaz Solo tiene alas por un día Para derrochar libertad Vuela sin risa Maniposa de la noche Están llenas de vida Con un sueño más Vuela del cielo Te ha pintado un arco límite Olor de tan fuego Para andarte con el flor Vuela, vuela sin mirar ¿Dónde vas? Maniposa de la noche Vuela, vuela que no habrá La soledad Vuela libre, libre, libre Vuela sin risa Maniposa de la noche Están llenas de vida Con un sueño más Vuela del cielo Vuela, vuela y adicta Ya sin arco límite Y otro No es tan nuevo Para andarte con el flor Mariposa de la noche ¡Muy bien! Finaludo Vuela, 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 vuela Mirada, vuela, vuela, vuela Unaata, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela